Bueno, seguimos con Soledad Miranda y con un grupo de vecinos de aquí del asentamiento 1º de Diciembre que nos han atendido cordialmente. Y, Soledad, bueno, me decías que todavía hay gente detenida. ¿Quiénes son? Sí, cinco personas, tres masculinos y dos personas femeninas. Las hermanas Pérez Andrada, en la elección de Asuntos Juveniles. Y en la alcaldía están Gramos Orlando, Quiroga Julio y Cativa. Ajá. Querías mencionar sobre esta vinculación que muchos medios te dieron con algunos políticos. ¿Qué nos podés decir de eso? En sí, realmente con el que me vinculan es con el señor Ariel Puisoria. Quiero desmentir totalmente eso. Nosotros no le pertenecemos, ni yo ni nadie, de acá al señor Ariel Puisoria. En su momento él fue el responsable de la entrega de los comodatos. Sí. Y hasta ahí llegó. Nos prometieron los comodatos y se nos fueron entregados. El resto del trabajo lo tenía que hacer el ministro Velarde, como vuelvo a repetir. Y fue el que no cumplió. Ajá. También quiero desmentir el supuesto mensaje que hay en Facebook, sobre donde yo me mensajeo supuestamente con el señor Ariel Puisoria. Sí, unos chats que se mostraron que son vía WhatsApp. Esos son mensajes que no son reales, fueron armados por una dirigente y funcionaria del área de juventud, que es la señora Sant'Angelo, Gabriela Sant'Angelo. Ajá. Ella fue la que armó todo este circo porque, de alguna manera, no sé cuál es el problema personal que tiene con el señor Puisoria. Y aprovechó la situación de lo que nosotros estábamos viviendo para seguir agregando más cosas. Ajá. Y eso yo lo quiero desmentir públicamente y todos los vecinos, la mayoría de los chicos que están acá son de la comisión y ellos pueden consobrar lo que nosotros hablamos. En ningún momento se tomó captura de mi teléfono ni nada porque mi teléfono está en manos del abogado. Claro. Sí. Ok. ¿Cuál es el mensaje que te gustaría darle a la sociedad, a los riojanos? En primer lugar, pedir disculpas, ¿sí? Por todo lo sucedido, ¿sí? En primer lugar, pedir las disculpas que sean correspondientes, ¿sí? De alguna manera también disculparme con los oficiales heridos, golpeados. Sobre todo hacer hincapié en que la sociedad tiene que entender que no estamos viviendo tiempos de democracia como realmente se dice, ¿sí? Lamentablemente estamos viviendo en tiempos de esclavitud y muchos no lo quieren ver a eso, ¿sí? Hubo muchos calificativos hacia mi persona, muchas burlas, muchas cosas. Pero existe la justicia divina. En eso sí lo tengo bien claro. También existe la justicia del hombre, aunque muchas veces es errada y equivocada. Yo le pido a la sociedad, sobre todo, que los que acepten mi disculpa, bienvenido sea. Y las personas que no acepten mi disculpa, bueno, en algún momento se darán cuenta de la realidad de lo que se vive acá, ¿sí? Es hora de que la sociedad entienda que nosotros no fuimos a pelear por una casa, no fuimos a mendigar ni a pedir absolutamente nada. Fuimos a reclamar lo que es nuestro derecho, ¿sí? Todo barrio creo que tiene derecho a tener luz, agua, cloaca, como corresponde. Y es lo que nosotros queríamos. Nosotros en este asentamiento hemos cambiado cinco veces los llanchos. Y escuchaba una publicación de uno de los periodistas más abellantes de la Shioja, donde él hablaba y decía que teníamos para comprar una antena de DirecTV y no teníamos para poner una pared de blot en nuestro chancho. Pero esta persona es totalmente ignorante a lo que se vive acá. Y nosotros donde estamos ubicados son espacios verdes. Y creo que todo el mundo debe saber que en un espacio verde no se puede construir. Estábamos esperando que el ministro termine con la obra para poder entrar a nuestros lotes y levantar esa pared que él reclamaba. Acá hay mucha gente laburante. Y los que no laburan hacen changas, estudian, venden tortillas. Mi pareja, si ni más lejos, vende tortillas, vende choripán. De alguna manera nos damos vuelta, ¿sí? No salimos a pedir nada que no sea justo ni correcto. Perfecto.